El grupo de iguales también educa en este modelo amoroso, pues por ejemplo, todavía se sigue viendo entre algunos chicos cuando la novia de uno es una feminidad empoderada, algunas masculinidades hegemónicas le dicen a este chico, esta te tiene dominado, esta te tiene dominado, y dices tú, bueno, esto qué es de dominado, ¿no? Las familias y el entorno, por ejemplo, las familias con el ejemplo diario, hay muchas veces que cuando la familia coexiste, que ya sabéis que hay muchas familias monoparentales, monomarentales, en fin, etcétera, etcétera, hemos escuchado a veces al alumnado decir, pues mi madre, mi madre está harta, mi madre está todo el día diciéndole a mi padre, un día voy a coger la maleta y os voy a dejar aquí a todos. Eso lo ven, lo oyen, se socializan. Otro es alentando a las criaturas a tener pareja y no te gusta a nadie, y no te gusta a nadie, y no te gusta a nadie. Oye, deja a las criaturas que no tengan pareja si no quieren con 18 años, ¿no? Legitimar también el rol de protección de los chicos, a veces diciéndole a su chica, a la hija, bueno, como ahora tienes novio, te voy a dejar un rato más, pero que el novio te traiga a la puerta. La calle es nuestra, no me tiene que traer nadie a la puerta. La calle es nuestra y lo que tenemos que hacer es poner la ciudad segura para las mujeres, ¿no? Y no que andemos con cuidado, sino con libertad fundamental. Y después, en infantil, que lo estoy viendo yo y sufriendo con mi hijo, esto de, mi niño tiene cuatro novias, yo no puedo con esas cosas. Yo cuando dicen, ay, mi niña dice que se va a casar con tu niño, digo, ¿y si mi niño es gay? No. No vayamos a meterle estas cosas desde la infancia, porque, claro, después decimos, míralos que mantienen relaciones sexuales con 13, si llevan desde los cuatro. Con la tontería, con la tontería, ¿cómo nos vamos a querer después? Tenemos lo que criamos.